Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video y estamos aquí en una serie de survival que hice de una isla Y bueno, yo soy Ramela para el QVP así que vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda Y vamos a ponerle esto aquí así como estaba antes Puse esto para que se vea como más cerca, para que quede un algo de zoom Como una... bueno, ustedes me entienden Ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, sí te entendemos, ok Sí, sí te entendemos, ok, perfecto, ahí está Eso quería yo, una voz como más... No es así como... Ok, se me rompió la hacha que tenía antes, así que vamos a intentar hacer una A ver esto aquí, espérame, voy a acomodar esto Perfecto, ahora Había... ¿no hizo un hacha? Ok, ok, acá había... ¿por qué saqué eso? ¿Por qué lo saqué? Yo no lo quería sacar ¡Wow! Estoy bien, bien inteligente hoy Ok, estoy en dificultad fácil, porque soy muy mala Y eso que hay un Enderman y es tan fácil Porque eso sería difícil y ahí... No, mire esa Enderman Uh, batería restante 5% Ok, yo no sé, no importa porque sí da para grabar 15 minutos, 10 minutos, no sé, por ahí Bueno cookies, entonces iba a decirles de que si tienen ideas y esas cosas, ustedes me lo pueden decir, yo con gusto las haré, construiré Si no sé, si se les ocurre que puedan hacer un algo, un algo así como un farol o algo así, yo lo voy a hacer, ustedes me dicen, haz un farol y yo así como ok Otra cosa, necesito preguntas y en mi Twitter para el especial 500 suscriptores Así que ustedes me escriben por Twitter y pueden poner arroba rainlight13 con esa como espacio abajo, YouTube Voy a dejar mi Twitter en la descripción, como siempre lo hago Y otra cosa es un zombie Bueno, esa cosa no, pero hay un zombie Otra cosa es que ¿Una araña? No, un Enderman No, 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 no voy a morir, voy a morir, voy a morir Ay Pero si hay de todo ¿Qué está tan fácil? ¿Pero por qué? Ya, ya, ya Es que no entiendo porque si eso es tan fácil igual aparecerán monstruos y cosas muy feas y horribles Y todo, de todo Ok, vamos a sacar esto de acá Ya sé, ya sé que no es bueno O no podemos romper las casas Pero es que Es que miren, pensan algo Acá es una serie de survival Que no tiene árboles Esta ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Esta isla No tiene árboles Entonces necesito sacar madera de algún lugar ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto Después voy a plantar árboles Y eso, pero no le estoy rompiendo la casa Sino que le estoy sacando una parte Que ni siquiera queda descubierta Ahora, si vieron la casa allá Que estaba rota, es porque explotó un creeper Y bueno, fue así como No, porque explotó este maldito creeper Maldito creeper Bueno, eso Bueno, que ya les dije ya que Que pueden Bueno, les dije ya que pueden hacerme preguntas Y todo eso para el especial Preguntas y respuestas de 500 suscriptores cuando seamos 500 Y así tener preguntas listas Y... Lol, no, todo el día no casi me muero A ver ¿Por qué hay tantos mobs si la dificultad está en fácil? No Mira, mira, mira Yo odio los esqueletos Pero los odio, los odio A ver, a ver, a ver Y la araña se me pone en medio Ya Y tú araña también ¿Tú también querés morir? Ven para acá Ven para acá ¿Ves? Te dije araña Tú me buscaste Tú me provocaste Ok Número ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, voy a sacar Mira, voy a sacar esto de acá Perdónenme si escuchan así como un... Porque Es porque No sé Estoy como que Jugar en iPad Con el... Con el... O sea, jugar en iPad El... El Minecraft Es difícil porque Yo no... No... ¿Cómo se llama? La aplicación que uso para grabar No me toma el micrófono El micrófono del... No del iPad El micrófono de los auriculares O... O ¿Cómo se llaman? O audífonos No sé cómo le digan Y... Y por eso es que Se puede escuchar algo así Como que paso a llevar Y esas cosas Pero en realidad no paso a llevar Sino que muevo la mano Y suena ¿Ok? Creo que con dos... Con veintitrés A ver Con veintitrés A ver, a ver, a ver, a ver Cuánto me da, cuánto me da 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 Cuánto me da Veintidós y un stack, ¿no? Sí Veintiocho y una stack Una stacks Una stack Ok Eh... ¡Woo! Épico Like Like Me da la espada Un creeper Otro creeper Es que los creeper aparecen ahí En serio Ah, no hay más Sé que hay Araña 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 Ya Tengo miedo Me parece que alguien detrás mío me pegué Ya, a ver Aquí, aquí, acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá Ahora aquí Un cuarto de lo mismo Acá, 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 acá Creo Creo que voy a hacer una muralla De piedra De piedra cocinada O de De arenisca cincelada Creo que se llama Para que quede como mejor, ¿no? Creo yo Pero bueno Aquí no tengo un par de texturas Porque es un iPad O sea, en iPad No se puede poner ningún mod Ni nada O sea, ni siquiera Ni siquiera hay un block launcher Para 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 iPad Para Apple No sé Bueno, lo bueno es que Acá como que los Endermans No están chetados Así como en la versión de PC Esta versión que estoy jugando Es la Uno Uno, ¿ok? Uno Eso es para PC La 0.14.1 ¿Ok? Y la Z Se escribe así Ahí Build ¿Ok? Así se escribe la Z Si la quieren La quieren tener Esa es la Z Se van a Avanzado Y ahí ponen Ponen Cuando crean el mundo Le ponen avanzado Antes de poner crear mundo Y va a salir Z Y ustedes le ponen la Z Por si no sabían Si saben Entonces Excelente Bueno Eso Y cuando vuelvan Cuando Cuando vuelvan a ver Esta De cookies Perdón por Por no Despedirme Como se debe Pero es que No sé qué pasó Hubo un fallo Los quiero muchísimo Así que Nos vemos En el próximo video Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y bueno Chau chau Uy que no me veo Chau chau